¿Qué es la información? Y este del que yo estoy hablando, el de la ignoración pública, es apenas un derecho, un derecho más de todos los que existen para controlar, para vivir en una sociedad de transparencia. Yo me he referido ahora a la inversoría del pueblo, pero, por ejemplo, no voy a entrar en detalle, la Contraloría también hace otro tipo de control financiero con respecto al manejo del dinero y de las finanzas en cada una de las instituciones públicas. Y ahí tenemos un ámbito fuerte de control de la corrupción o de desarrollo de la transparencia. Y no únicamente la Contraloría, también el Consejo de Participación Ciudadana vela porque toda la ciudadanía participe en los ámbitos de transparencia y de control. Y las superintendencias también tienen un rol muy importante en el control y en velar porque la ciudadanía no se ve perjudicada, porque existan malos manejos de los entes que son controlados. Así que tenemos ciertamente retos muy grandes. Cada una de las instituciones tenemos nuestras competencias, pero si es que trabajáramos desunidamente, seguramente no alcanzaríamos logros importantes. Por eso es que la responsabilidad domatil y la responsabilidad ética nos exige juntarnos, nos exige trabajar coordinadamente, nos exige a todas las autoridades y a todas las instituciones que planifiquemos cómo vamos a hacer nuestro trabajo. Pero también la responsabilidad ética le exige a la ciudadanía, le exige a los colectivos que apoyen esta lucha contra la transparencia. Poco podemos hacer si es que no logramos calar en la cultura de la ciudadanía. Hay una cultura de beneficio, una cultura de convivencia, una cultura de paz, que es lo que nosotros buscamos, lo que todos pretendemos. Que nadie diga en un momento dado, como se suele oír, creo que tiene que haber un cambio en la sociedad, pero a mí que no me toque. Creo que tiene que haber sectores regulados, pero a mí que no me regule. Si es que nosotros tenemos esa posición frente a los cambios que queremos hacer, muy poco vamos a poder lograr, porque siempre vamos a encontrar más negativismo y más reclamos que más construcción y positivismo en lo que queremos conseguir. Me parece que tratar de dar una posición clara de por qué estamos aquí, qué nos trae. Ahora no me queda más que invitarles a que pongan toda su energía, todo su esfuerzo, toda su mentalidad y todo su corazón para que logremos un día extraordinario. No podemos estar aquí todos los días. No todos los días tenemos la capacidad y la posibilidad de compartir con la ciudadanía. No desaprovechemos este día. Vamos a tener aquí personas que pueden dar respuestas a sus inquietudes, pero también es importante sus propuestas, las propuestas que nos puedan dar a todas las instituciones públicas. Así que yo les invito a que hagamos de este un día productivo, absolutamente productivo, y además que se base nuestra relación siempre en la confianza. Ténganlo.